¡Suscríbete! Las he hecho en diferentes tianguis Porque muchos me preguntan dónde Vivo en Estados Unidos Y las encontré en diferentes tianguis Que hay acá en Texas Así que bueno, visité varios Y tú corre la suerte que encontré varios Así que bueno, esta es la primera Y pues vamos a estarla abriendo Y bueno, en esta Lo primero que viene es este Que viene siendo como un vestido Parece que es de la Bella Creo que es un vestido de la Bella Y bueno, es así dorado de acá arriba Tiene aquí para sacar los bracitos Y bueno, es así como, como les digo, con brillo Trae estrellitas y así Entonces ese es el primero El segundo que viene es este Y este es un vestido así como Como de noche, vean, como de gala Y es así como de seda en rosa Trae una sola manga Y trae este tipo velito Brillocito Lo tercero es este Que al parecer son unos shorts Y estos creo que sí vienen rotos Sí, vienen rotos de acá Pero sí, vean esos Viene un short Este creo que le queda Le podría quedar a lo mejor A alguna A una Chelsea Porque lo veo demasiado chiquito Para quedarle a una Barbie Pero bueno, venía este Y viene esta Que también la veo súper chiquita Esto podría ser a lo mejor De la muñeca que vaya con esta Se ven muy chiquitos Estos no creo que sean de Barbie Pero bueno, voy a ver si le quedan Algunas de las muñecas Viene este que es un hilito Y como verán Vienen cosas que a lo mejor No son de Barbie Porque como Estas se supone que es ropa de Barbie Pero pues Por lo mismo que es una bolsita No sabemos que viene Entonces pues a veces que vienen Cosas que no son así No son este Bolsitos de Barbie Aquí viene esta Que viene siendo Un pantaloncito Y vean trae Me encanta Este Como si fuera un cinto De arcoiris Y el pantaloncito Es así como si fuera de mezclilla Y con brillo Muy lindo este Me encanta Y viene esta Que Me parece que es como Un vestidito también Si creo que es un vestido A ver Y este Que dice este Dice Funville So este no es precisamente De Barbie Pero le podría quedar A una Barbie Y viene una blusita Y este es un poquito Así como que Ancha de los lados Dice England Ahí está Viene rota de acá Y bueno Viene este Que es un vestidito Así como Tirantes Acá en esta parte Ok Lo siguiente Es este vestido Y vean Tiene muchas tiritas Por todos lados Pero si Este es un vestido Y este creo que Viene siendo así Como si fuera el cinto Yo creo que se amarra de atrás Lo voy a poner Nada más así Para que vean Pero si Trae como un Como un Para amarrarle de aquí Cinto Viene esto Que Viene quebrado No sé si este sería Alguna tipo corona O una falda Podría ser Pero si este Este se quebró de aquí Así buena No importa Viene una Como cobijita Podría ser para el bebé De Barbie Viene una blusita Es así como un color Este como rosita Rosita melón Y luego trae una Como una tirita aquí Como bordado Y viene esta Que esta también es pequeñita Y bueno Esta podría quedar Creo que a Barbie A lo mejor Algunas Que por alguna Stacy Porque es chiquita Y vean Es una blusita en rosa Trae bordecito Y trae número 7 Creo que se le podría Quedar a Stacy La veo muy chiquita Para Barbie Y viene un vestidito Y vean Este vestidito Trae aquí como brillo Y bueno Trae un velo acá Con estrellitas Viene esto Ah viene manchado Y este no es de Barbie De verdad está Bueno No importa Viene un zapato De este Hace mucho Me acuerdo Creo que me había salido uno Este es de brillo Un zapatito Viene algo para el cabello Viene una falda Miren que bonita esta No que lavarla Pero esta bonita Esta cierra con velcro acá Y bueno Es una falda larga Súper brillosa Esta creo que estaría perfecta Como por ejemplo Para la sirenita Ya que sale del agua Me encantan los colores Creo que me recuerda mucho a ella Y viene esta Y viene un saquito Un tipo chaleco Y es completamente transparente Pero es de manga larga Y con brillo Y vean Trae aquí como un bordado En este parte Viene este Que es un vestidito Y este Amarra de acá De la parte de arriba Y bueno Es este De aquí trae como un velcro Entonces queda Como que apretado Sobre el cuerpo Y luego con un brillo Con un este Ancho de acá Como un vuelo así Como un vuelo O lames Y el siguiente es este Y vean Este Este está muy bonito Este trae así como Que si fuera transparente Porque es como un plástico Para que no se note Y vean Trae brillo Trae este brillo Trae estrellitas Y dice Barbie En variedad de lugares Está lindo Me gusta ese Y viene esta Que es una Como blusita Y este a lo mejor Podría ser de este Como creo que Como que le combina Podría ser de ese No estoy segura Pero si Es una blusita Tipo princesa Y vean Trae aquí Como un moñito Y trae Moradito acá arriba Viene este Que es un pantaloncito De príncipe Creo que es el príncipe Porque lo veo muy ancho Para Barbie Viene esta Que Esta podría ser también Como de La Bella Pero es diferente Vean Esta es diferente Y bueno Es así Creo que le cortaron esto Se ve como que se lo cortaron Pero si Es de esta tela Así como Como que Cambia Como se le dice No recuerdo Como se le dice eso Tornasol Vaya Y tiene aquí Para sacar los bracitos O si Esta es muy Creo que es de La Bella También Pero a lo mejor De otra versión Y viene Este Y este A ver Este A ver Así Ay vean Este que bonito Este todo es Vean Este que bonito Este Es así Y trae como Un velo Acá muy bonito Este es como Muy de noche Y este Y este creo que Alguien lo hizo Porque vean Trae aquí Como unas Este Unas bolitas Así nomás Pegadas Y acá Y este Parece que lo hicieron Creo que este A lo mejor Alguien lo hizo Creo que este No es de tienda Sino que alguien Lo hizo Pero está lindo Y viene Este ¿Qué es esto? Una falda Sí Esta es una faldita Vean Una faldita Así como Con Tablones Creo que se le dicen Tablones Y viene Otro tipo Faldita Y esta es Este En Blanco Y viene Un Vestidito Y este creo que es Un chuchu Creo que es como Para ballet Sí Este es de ballet Y viene Otra faldita Vean Este que bonito Viene este Y este creo que le va a quedar A lo mejor A Stacy Porque lo veo Muy chiquita Para Barbie Pero esta es Súper linda Vean Y trae este Como un cinto Está muy bonito Este Está su todo Lleno de brillo Y así Y viene este Que este creo que es De Monster High Porque vean Este está muy chiquito No sé Ustedes díganme Pero vean Es completamente Transparente Me recuerda mucho a Clio No estoy segura Pero vean Es muy chiquito De aquí arriba Entonces para una Barbie Es imposible que le vaya a quedar esto O podría ser a lo mejor De alguna Monster High O a lo mejor De alguien que se lo hizo Monster High No estoy segura Y viene otro Tutu Ah que padre No salieron dos A ver Y este es el morado Es así Es así Es muy parecido a este Pero se trae brillo Acá arriba Viene este Que es como una Un vestidito Y trae brillo Y trae unos tirantitos Aquí muy bonitos Este me gusta A ver Eso está muy bonito Y viene esto Que no tengo idea Que es No, no Eso creo que es Un plazo de algo Eso podría ser Para la cadera A lo mejor Cuando van a la playa No sé cómo se le llama Eso Pero creo que eso es Ay vean Viene la blusa Creo que esto Ah no, no es No le combina Pensé que era esa Pero nada que ver Ah pero sí Bueno esta creo que es Una blusa Y esta se amarra De la parte de arriba Y vean Es completamente transparente Esto está perfecto Como para la playa Esta me encanta Y viene este Y esta es una faldita Una faldita súper brillosa Wow Esta está muy Muy bonita Que es un pantalocito Súper delgadito Este podría quedarle Este A lo mejor Y viene una faldita Vean esta Que linda Esta me gusta Como nada más Como traigo Como unos Como plantitas Y lo último Es esto Viene un pie De alguna muñeca Y esto Pero sí Este fue El abriendo bolsitas Del día de volver Ya fue toda la bolsita De todo 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 Creo que mi favorito Es este Me encantó Este vestido Y me encantó Este pantalón Este Este me encanta Yo creo que de todo 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 El pantalón Este sería mi favorito Aunque me gustan mucho Estos dos vestidos Pero sí Mi favorito Definitivamente Sería este A lo mejor esta falda Esta falda me gustó Pero no Creo que este Este es mi favorito Déjenme saber ustedes En los comentarios Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye